Partieron, el gauchito por el centro en el primer lugar, segundo rejonedor, tercero Vincenzo Bellini, cuarto Great Expectation, quinto Bebedor de Agua, en el sexto Gran Recuerdo, séptimo Velocidad Gris, octavo Chico Puck, penúltima Piccola Army, antepenúltimo Korslaver, última Singins. Entrando a tierra derecha, Vincenzo Bellini en el primer lugar, dos cuerpos, segundo el gauchito, tercero rejonedor, cuarto Gran Recuerdo, quinto por los palos, veedor de agua, pasar a los 400, Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con tres cuerpos, segundo el gauchito, tercero veedor de agua, cuarto Great Expectation, quinto Gran Recuerdo, sexto rejonedor, séptimo por fuera Korslaver, octavo Chico Puck, 200 metros finales, a corta distancia, Great Expectation, mantiene la lantera, viene Vincenzo Bellini, Great Expectation, va emparejando y va pasando fácil al primer lugar, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos y gana Great Expectation, segundo el gauchito, tercero Vincenzo Bellini, cuarto Korslaver, quinto bebedor de agua, sexto Don Pepito, séptimo Gran Recuerdo, después viene Chico Puck, Happy Days, Vicente Amato, Singin, Mika Chipurri, rejonedor, primer lugar, segundo rejonedor, tercero Vincenzo Bellini, cuarto Great Expectation, quinto bebedor de agua, en el sexto Gran Recuerdo, segundo, séptimo Velocidad Gris, octavo Chico Puck, penúltima Piccola Army, antepenúltimo Korslaver, última Singin, entrando a tierra derecha, Vincenzo Bellini en el primer lugar, dos cuerpos, segundo el gauchito, tercero rejonedor, cuarto Gran Recuerdo, quinto por los palos, bebedor de agua, pasar a los 400, Vincenzo Bellini mantiene el primer lugar con tres cuerpos, segundo el gauchito, tercero bebedor de agua, cuarto Great Expectation, quinto Gran Recuerdo, sexto rejonedor, séptimo por fuera Korslaver, octavo Chico Puck, 200 metros finales, a corta distancia, Great Expectation, mantiene la lantera Vincenzo Bellini, Great Expectation va emparejando y va pasando fácil al primer lugar, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos y gana Great Expectation, segundo el gauchito, tercero Vincenzo Bellini, cuarto Korslaver. ¡Gracias!